Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 7 de noviembre. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 138 pacientes en hospitales públicos. 18,763 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 22,004. Hoy se detectaron 77 nuevos contagios de coronavirus, 62 en Mérida, 6 en Progreso, 3 en Umán, 2 en Nizamal y 1 en Abalá, Timucuy, Tispehual y Tisimín. De los 22,004 casos positivos, 196 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 12,660 personas contagiadas de coronavirus. Que viven en la zona norte 3,544, en la zona oriente 3,610, en la zona centro 1,225, en la zona sur 1,701 y en la zona poniente 2,580. Lamentablemente en este parte médico informamos de cuatro fallecimientos. Son dos hombres y dos mujeres, de un rango de edad de 50 a 83 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad y cardiopatía. Residían en Mérida 3 y Río Lagartos 1. En total son 2,560 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 543 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 138 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.